¿Dónde será, pastores? ¿Dónde la aurora bella guarda de lindas flores, de lindas flores, un lecho al sol? ¿Dónde la Virgen pura, lirio de mil colores, canta dulces amores, dulces amores al niño Dios? Suaves brisas del campo, llenas de rícolos, brisas que vas llevando, trinos de Rí, Señor. Y dame ser la cuna, de mi Jesús dormido, y cántale al oído, hijos de mi canción. Rosas son sus mejillas, la la la, rosas del cielo son, la la la, suaves como la seda, la la la, chintas como arrebón. Y esos sus labios rojos, la la la, rojos como el clavel, la la la, frescos como el rocío, la la la, dulces como la miel. ¿Dónde será, pastores? ¿Dónde la aurora bella guarda de lindas flores, de lindas flores, un lecho al sol? ¿Dónde la Virgen pura, lirio de mil colores, canta dulces amores, dulces amores al niño Dios? ¿Dónde la aurora bella guarda de lindas flores,